Ha empezado la vendimia en las bodegas de La Mancha. El fuerte calor del pasado mes de julio ha sido determinante, pues paralizó el ciclo natural de maduración de la uva. Pero este año, si se podría caracterizar por algo, ha sido un año con pocas pluviometrías, o sea, un año relativamente seco, y además con mucho calor en estos últimos meses de verano. Lo cual está haciendo que el propio desarrollo vegetativo de la planta, en algunos casos se haya paralizado, por tanto calor es una respuesta fisiológica de la planta, un exceso de temperatura, y está haciendo también que la maduración venga de una manera un poco escalonada. La primera quincena de agosto comenzó con la recogida de la Blanca Chardonnay, la Moscatel y la Sauvignon Blanc. La vendimia de estas uvas se caracteriza por el estricto control de la temperatura para que entre en bodega en condiciones óptimas. Nosotros en este caso vamos a coger unas parcelas en esta fecha, porque lo vamos a hacer para vino espumoso, y luego ya tenemos previsto para la semana que viene recoger otras parcelas que ya sean para vino tranquilo. Este año, debido a las altas temperaturas, muchas bodegas han tenido que adelantar la vendimia también en otras zonas vitivinícolas de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!